Grabando en 3, 2, 1 ¿A qué trajiste ahora? Bueno, fíjate que hoy Banquito traje a una chica Gabriela, hola, ¿cómo está? Gabriela Gabi, presentate Hola, mi nombre es Gabriela Castan Tengo 20 años y soy de Ciudad San No, porque se alegra Porque en Ciudad San Rimo Pero la revisaron antes de entrar Trae un arma corta pulsante Hola, Elia, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast Explosion El día que vamos a estar hablando de un tema muy interesante Lo he dicho mil veces, se lo he dicho a los tres que han pasado Que aquí están, por cierto Que es, ¿cómo fue tu primera vez? Entonces, primero que todo Quiero que te presentes quién sos, de dónde sos De dónde venís, qué hacés Y pues eso No quería el número de teléfono, ¿está bien? No, 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 ajá, entonces Bueno, yo me llamo Elian, soy de León Tengo 22 años Ah, de León, me gusta ese prospecto Ya me pusiste un poquito nervioso Porque dijiste una pregunta Pero no, este es el tema Vamos a iniciar con la primera pregunta Que es la siguiente Bueno, obviamente, lo general ¿Cómo fue tu primera vez? Ajá Sin pena A ver Ajá, ajá, ajá ¿Cómo fue? Ajá Doloroso Y rico porque al final se disfruta Sí, claro, claro Es un dolor placentero ¿Me dijiste cuántos años tenés? 22 ¿Y fue tu primera vez, aló? Ya perdí la cuenta ¿Ah? Más o menos ¿A los cuántos, más o menos? A los 15, por ahí Qué barbaridad Este chaval lo salió calenturiente Lo salí caliente Mi mamá estaba con calentura cuando me parió Entonces Se nota Se nota Se nota Estaba nerviosa, obviamente Y porque no tenía experiencia en ese aspecto Claro, claro Y aunque la otra persona me decía que no tenía experiencia tampoco O sea, los dos eran vírgenes Los dos eran Los dos, pues no Pues según él, sí Yo no sé ¿Vos no le creías? ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue? En su casa ¿En su casa? Sí, en su casa ¿Y cómo? O sea, ¿cómo te llevó a su casa? ¿Fue planeado o cómo? Sí, fue planeado ¿Y cómo fue la planeación? De casualidad no fue con Netflix No No, no fue con Netflix Es que ya era como de a lo que íbamos a quedar Pero Ya sabía, ya sabía No, es que no fue tan así Es que yo como que le dije que hiciéramos un viaje Que saliéramos Ajá Pero Me invitó a su casa porque se iba a quedar solo Ajá Y yo dije Ajá Y yo dije Ya valió ¿Y qué iban a hacer en su casa? Pues según solo íbamos a pasar juntos Pero yo dije Desde que me dijo que nos quedáramos solos Yo dije, ya valió Aquí va a morir Un inocente Completamente Exactamente Así Entonces ya sabías que iban a matar al gallo Exacto Pero bueno, entonces Fue a los 15 Dejámoslo a los 15 Hasta el momento eso es el más chaval O sea, a edades tempranas Y yo a los 14 Era innecesario ese dato Entonces, ¿cómo fue? ¿Fue en León o fue acá en Managua? Fue para el concierto de Macano Y fue en la playa ¿Y quién es Macano? ¿A quién es Macano? No lo conozco Fue para el concierto de Macano En León Me acuerdo que fue en la arena Y nos picaron Una hormiga No puede ser No, realmente nunca En el mar Por eso me quedo así Como que Te lo recomiendo En serio Una vez conocí más en San Juan del Sur Pero no me lo iba a echar ahí Así comienzan Y después ahí andan Pero mira En la arena No se llenaban ahí todo De arena Es que no Estás c***o con la arena Sí, pero Pero, pero O sea, está encima de la arena A ver, la pregunta es ¿Pusiste un mantel o te c***o con la arena? Te llevamos una toallita Por eso te pusiste las toallas Lo importante es que Alcanzaban las partes importantes Obvio, obvio, obvio Entonces Entonces no se llenaron No se llenaron de arena No Como un cangrejo colgado Me imaginas que te pica un cangrejo más Ay, espérate Que se me perdieron las preguntas Chula Describime Todo lo que pasó en ese día La sensación El morbo Eso que sentías Que te entraba Y que te salía Y aquella cosa Oye, la carlin fue el otro Loco, el metroposta Sí, lo siento Pero ajá Entonces En una sola palabra Describime ese momento Emocionante ¿Por qué? Es que Estaba todo Cómo decir que La energía estaba full ya La adrenalina No me entiende Entonces por eso Fue emocionante Fue placentero Sí Exacto ¿Sentiste algún dolor? Era virgen Bueno A ver Dejémonos de No es virgen O sea No habías iniciado Tu vida sexual Exacto No era sexualmente activa Entonces ¿Lo sentiste algún dolor o algo? Un poco de incomodidad Al comienzo ¿Qué tipo de incomodidad? Yo tengo la duda De qué sienten las mujeres Es que es solo un poco de incomodidad Como de que algo que no pertenece a tu cuerpo Está ahí entrando ¿Pero qué se sienten? ¿Y vos qué sentías en ese momento? ¿Cómo se sentía? ¿Helada? ¿Caliente? Yo digo que por la adrenalina caliente Es que todo En ese momento Estás tan caliente Que Todo está caliente Y hubo algún juguete Jugueteo Qué imbécil Algún jugueteo previo Como un oral O algo así Hermana ¿Qué tanto pensás? A la mamá de los mamales Yo no Yo no Yo no ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no lo hice Él sí Él sí lo hizo Sí ¿Y te gustó? Sí Y ahí pero me lo decís como No, eso no La verdad no ¿No te gustó? ¿Por qué? ¿Te incomodó o cómo? Creo que me incomodó un poco ¿Por qué? Es que No sé Fue raro creo Lo sentí Y nunca te lo habían hecho Claramente O ya te lo habían hecho Eso sí ¿Ya te lo habían hecho? Sí ¿Entonces no te gustó Como él lo hizo en ese momento? No fue eso Creo que estaba O no te encontró el clítoris Él estaba nervioso Porque no quería incomodarme ¿Ya? Ah Entonces por tanto nerviosismo Al final perdió el feeling O sea Pero sí te encontró el clítoris Te encontró el clítoris Hermana Sí Y vos sentías que vos te ibas Y venías en cuatro momentos Fue algo experimental Claro Esto era el inicio Pues Pero El inicio de toda carrera ¿Qué? ¿Y cuántos años llevas en esa carrera? Entonces Porque Una carrera dilata cinco años No dilata más ¿Qué sentías por esa persona En ese momento? O sea ¿Fue como que te la conociste Ahí en el concierto? ¿Te la acudiste y ya está? ¿O realmente tenían algo? Andábamos ahí Y nos embolamos Y nos embramamos los dos ¡Qué rico! Tigo ya sabes que con las copas ahí encima El resto es ganancia Ah Menos mal Este sí no salió bandido Pero bueno ¿Qué tal? Pues la c****** Loco Pues no me les son Ven Silencio esa porra Ya 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 ¿Qué? ¿Cómo fue esa? Bueno me dijiste que fue dolorosa Pero ya más a detalle Que es lo que nos interesa ¿Cómo fue? O sea ¿Cómo pasó? Aquí hubo uno que dice que después le quedó ardiendo Entonces yo te pregunto O sea Yo sé que fue doloroso Pero doloroso en qué sentido Cuando ya se te pela el garrotito Gaby Del uno del diez ¿Cuánto estuvo ese polvo? Ocho Porque se tuvo que interrumpir ¿Por qué? Porque yo no pensaba Yo no pensaba que fuera virgen Porque Lo hizo muy bien Sí Demasiado bien Y yo ¿Estás seguro que no estaba con nadie más? ¿Y pero qué lo interrumpió? ¿Qué lo interrumpió? Él Pero no ¿Pero cómo? ¿Por qué? Muchachos ¿Por qué hiciste esa pregunta? No me digas que el condón se le salió hermanito Porque tuvo que poner otro No Porque si no ya tuviera chamaco Y claro que no Y entonces hermana ¿Por qué fue? Porque él quiso No sé De pronto como que se asustó Y entonces Se detuvo La cosa Qué cosa más rara Eso no pasó todavía Bueno pero Qué sentidos por esa persona En ese momento Realmente era una aventura O realmente tenían algo Era mi novio Ah era tú ¿Y cuánto llevaban? Teníamos seis meses Seis meses Bueno ya era lo necesario En estos tiempos La gente Dos días Pues Pero no Es que uno Es que uno No se entrega a cualquiera Tampoco ¿Ah? Uno no se entrega a cualquiera Tampoco Así es Así tiene que ser Así tiene que ser Bueno la verdad Como era el primero Lo doy un mil Porque la verdad Que como de ahí aprendí Y de ahí rompí El olímpico Entonces Entonces ya quedás como que Completamente Si lo dejaron pelado ¿Cómo no le va a gustar? Me dijiste que fue en la arena El primero ¿Verdad? Ahí Ok Última pregunta Ajá ¿Volverías a hacerlo Con esa persona? Sí ¿Cuántas veces? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque es muy bueno Stop ¿Seguís con esa persona? No Ya no Pero si todavía Lo hacen ¿Algo así? ¡Oh! Yo no sé Si sigue vivo O está muerta No sé Y entonces ¿Cómo me decís Que quedan en agenda? O sea Seguimos Pero En ese entonces ¿Y ese cuánto fue eso? 10 10 15 Ay es cierto Bueno David Muchísimas gracias Por acompañarnos En este podcast Te esperamos pronto Para hablar de otros temas Cuídense Gabriela Cuidarse Es necesario En serio No traigan más niños A este mundo Por favor Porque hay que prepararse Cuidarse Usen condón Si van a mamar Enfermedades Correcto Hay enfermedades Correcto Si usted le va a mamar El c*** a su marido Póngase condón Haga lo que tenga que hacer Los maridos no tienen gallos Pendeja Puede decir Mario le va a mamar El c*** a no sé quién Que se hagan Sus barreritas de látex Lo que sea Pero bueno eso Gracias Gabriel Te esperamos próximamente En otro podcast Va a ganar redundancia Para que hablemos De otros temas más interesantes Así que chau